¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Pues nada, estamos aquí en Battlefield 5 y nada, estamos con unos días de antelación. El día 15 saldrá para los que tengan la versión deluxe y el día 20 saldrá para todos. Y por ser de Assassin's Creed Premier, pues nada, nos lo han dado desde el día 9, una cosa así. Y bueno, pues nada, lo que quería enseñar aquí es las personalizaciones, que la verdad que me parecen que están bastante bien. Vamos a ver, nos metemos aquí en tu compañía, aquí tenemos las fuerzas aliadas, las fuerzas del eje, vamos ahí con las fuerzas aliadas, escogemos asalto, por ejemplo, personalizar. Y nada, podemos cambiar el aspecto, podemos también cambiar el personaje, puede ser mujer, puede ser hombre. Y vamos a ver, vamos a elegir, vamos a ver, este tampoco. De asalto, tiene que ser alguien así un poco... mira, Stanley. Venga, equipado. Pues aquí tenemos a Stanley, muy bien. Y ahora vamos a ver, con los premios que me han dado por haber hecho todas las fases en Battlefield 1, que ha durado un montón de semanas. He ido desbloqueando, tengo todas las fases y me han desbloqueado. Me han desbloqueado, pero mira, casco. Guay, este está chulo. Comando del desierto. Comandante fantasma. Médico del desierto. Ranger de Firestone. Snafu. Pues mira, vamos a dejarle este de Snafu. Nos vamos al torso. Espera, a ver. Casco. Snafu. Equipar. Eso es. Nos vamos al torso. Y tenemos... Fantasma. Montañés, que es el que estaba. Patriota. A ver. Ese no está mal. Chico del tiempo. Comando del desierto. Ese está guapo también. Comandante fantasma. Médico del desierto. Y Ranger de Firestone. Guau, que chupa. Pues mira, se va a quedar con esta. Vamos atrás. Piernas. Montañés. Fantasma. Normalito. Chico del tiempo. Patriota. Comando del desierto. Comandante fantasma. Médico del desierto. Y Ranger de Firestone. Este. Yo creo que le voy a dejar este. Comando del desierto también. Bueno. Equipar. Y pintura facial. De momento no tengo ninguno. Pero bueno, más o menos. Se va a quedar así. La personalización. La verdad. Que está muy chula. Luego el arma. Igual. El arma. Bueno, ya sabíais. Pues lo mismo. Se puede. Personalizar. La mira. La mira. Diferentes tipos. Tengo la Denison. Pero. Diablo rojo. Pacificador. La estándar. La estándar por uno. Por dos. Voy a probar esta. Y bueno. Pues. La boca del arma. Me gusta esta. El guardamano. Lo dejo tal cual. El armazón. Bueno. El cargador. Pacificador. Estándar. Me quedo que todo. Y la culata. Pacificador. Estándar. Vamos. Que por personalización no será. Podéis ponerla como queráis. Este es el progreso. Del arma. Que tengo que ir desbloqueando. Sustituir arma. Creo que me han dado. Sí. La Grungis 43. Esta que tengo que probar. Esta. La Hewer. Muy bien. Tititi. A ver. Parece que está un poco mejor. En fin. Poco a poco. Porque. Todo esto. Es un mundo. Que te puedes tirar aquí. Horas. Y. Bueno. Los tanques. Lo mismo. Empezamos. Por ejemplo. En este lado. Con. Con el Valentín. Este. Valentín MK. 8. No se puede personalizar. Próximamente. Sí. Y también tiene su rama de especializaciones. Sustituir vehículo cuando vayamos desbloqueando. Claro. De momento. Rango 17. Nada. Los cazas y aviones. También. Se pueden. No se pueden personalizar. De momento. Eso lo irán liberando. Y. Franco tiradora. Cambiar personaje. Voy a elegir. Una chica. Yo creo que me voy a quedar. Me voy a quedar. Me voy a quedar con Jun. Equipar. Vamos a ver. Qué casco le vamos a poner a Jun. Comandante fantasma. Ranger. Snafu. Pues yo creo que le voy a dejar. Le voy a dejar así. El torso. Vamos a ver. Vamos a ver. Este también está guapo. Y este. Voy a ponerle. Voy a ponerle este. Las piernas. Bueno. Ya que vamos a ir a juego. Y pintura facial no tengo. Pues nada. Esta sería mi francotiradora. Tiradora. Muy guapo la verdad. A ver. Ah sí. El arma. Claro. El arma. Vamos a hacer. Fusil de cerrojo. Personalizar. Vamos a ver. Esta es por 3. Por 6. Yo creo que un por 3 de momento. Como está puesto. Va bien. A ver. Poco común. Denison. Vamos a ponerle este. El guardamano. Pues yo creo que va a ser igual. El armazón. Denison. Pacificador. Bueno. Pues ya que estamos. También se lo voy a poner igual. El cargador. Se lo vamos a poner lo mismo. Y la culata. Denison también. Y bueno. Pues así queda. Mi rifle de francotiradora. En fin. Que cuando lo tengáis. Pues podéis personalizar todo lo que queráis. Aquí estoy viendo. Porque he visto. Tampoco he visto mucho. Estoy viendo pocas cosas. Pero vamos a ver. Nivel 1. Depredador. Especializaciones. Apuntar rápido. Recarga rápida. Depredador tal. El 2. Culata personalizada. Slingas y pivotes. Bueno. Y para personalizar. Cerrojo automático. Calibrado de mira variable. Estas son personalizaciones parece ser. Si. Y este. Esta pasada. Pero este es el precio a pagar. Si quieres tener un cañón realista. Fuego prolongado. Bueno. Pues eso ya. Hay que ir poco a poco. Desbloqueando. Pues nada. Espero que os haya gustado. Y de momento. Lo dejamos aquí. Y ya iré subiendo. Algún que otro. Gameplay. Y nada. Espero que. Si tenéis la versión de luz. El día 15. Está aquí. A la vuelta de la esquina. Si es lo normal. Hasta el 20. Tenéis que esperar. Y si tenéis. El premier. Pues nada. Espero que lo estéis disfrutando mucho. Así que nada. Cuidaros. Seis felices. Y no olvidéis. Aullar a la luna. Chao. Chao.